Tú, Latife, habíamos preguntado por la relación entre Kel y Pablo Chilin. ¿Qué pasa con esta relación? Estos son demasiadas tormentas, dramas, discusiones, enfrentamientos, pero la verdad las cosas es que aquí hay atracción, la ilusión y la comprensión. Comprensión. Momen, me sacaste otras cartas ahí, así que explícame de qué se trata. Lo que pasa es que como me hablaron de amor, yo saqué estas cartas de amor. La ilusión es el enamoramiento, la ilusión que hay. Entre ellos existe una atracción súper fuerte, la carta de la atracción. Y sale que para que eso continúe falta comprensión. Entonces son buenas cartas. Son buenas cartas en el sentido que la relación va bien encaminada. Sí, es que el sentimiento existe. No es un capricho, no es de rebeldía, no es de nada. El sentimiento existe, entonces esto por eso ha durado tanto. Entonces el amor que ellos sienten es el escudo que tienen en contra de cualquier persona que los quiera separar. Perfecto. Mira, va bien encaminada entonces la relación entre aquel y Pablo Chilin. ¿Se podrían casar? Le amo. ¿Cómo se llama la otra carta? Esta, el oráculo del amor. Oráculo del amor. Perfecto. Oh, pero mira lo que pregunté. Se pueden casar y mira la carta que salió. Salió la espada otra vez. Y Latife dijo que la espada era la carta del matrimonio. Y yo dije que era la carta fálica. Sí. ¿Y qué dicen las otras dos cartas? Habla de sentimientos, comprensión, compañerismo. Es que son como almas gemelas. Son como almas gemelas. Mira. Les cuesta estar junto a las almas gemelas y pasa mucha agua bajo el puente. O sea, como que se pelean, ta, 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 pero... Y las familias, cuando son almas gemelas, las familias también intentan sacarlos, separarlos. ¿Qué? Luchan mucho las familias para que no estén juntos. Mira. Y ellos luchan y luchan por estar bien. O sea, se...